Uff, caramba, yo por ahora hablo con vino. Vamos. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo van ustedes? Gracias por venir, eh. No, al contrario. A ver, para hablar de la elección en Santa Fe se puede hablar de que las encuestas a ustedes le dan bien, que el socialismo parece que va a revalidar su triunfo en la provincia, o se puede hablar de que al gobernador le metieron... Catorce balazos. Catorce balazos en la casa, que hoy lo volvieron a amenazar, al gobernador Bonfatti. ¿De qué hay que hablar en Santa Fe? Bueno, de la realidad. Me parece que es lo mejor. ¿Es todo? Sí, en todo. No, no, digo es todo, es todo lo que estamos hablando. Ah, claro, claro, claro. Bueno, lo de Antonio Bonfatti la verdad que me preocupa muchísimo. Usted sabe que yo con Antonio nos conocemos hace 40 años, venimos militando juntos, hemos estado en la Villa Manuelita, teniendo el centro de salud durante 15 años, en fin. O sea que hay toda una historia de militancia común, ¿no? Y la verdad que como amigo, como casi hermano, diría, me duele enormemente lo que le ha ocurrido. Segundo lugar, creo que, bueno, también tenemos que decir que esta es una señal mafiosa, ¿no? Porque es indudable que han establecido un parámetro, ¿no? Si pueden, ante una presencia de un gobernador de la provincia, tener un planteo de esta naturaleza, ¿no? Es decir, los 14 balazos, los cuales no quedan dudas que fue un atentado. Había 3 proyectiles dentro de la sala donde estaba reunido con su esposa, el señor gobernador. O sea que no era para dudar de este hecho. Y finalmente, digamos, como señal, luego de 30 años de democracia, es el primer atentado que existe en la democracia. Con lo cual, creo que es un hecho gravísimo para el país. Y no podemos dejarlo pasar. Creo que es importante que la nación actúe en este caso, ¿no? Que haya realmente una presencia del Estado Nacional preocupado por lo que pasa en la provincia de Santa Fe. No había esa presencia ni esa preocupación. Pero se han retirado toda la gendarmería. Ahora han vuelto, no sé cuántos gendarmes, pero vinieron para descansar porque terminaron un periodo de trabajo. Ahora, en el momento, digamos, en el momento más dramático del episodio del viernes pasado a la noche, durante el fin de semana, expresiones de solidaridad hubo. O incluso de parte de algunos miembros del gobierno, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el acompañamiento en términos de políticas de Estado. Sí, pero la solidaridad es una cosa, ¿no? Que uno se solidariza con muchas situaciones. Pero acá hubo un atentado que le podía haber costado la muerte al gobernador. Estábamos enfrente de un posible magnicidio. Entonces, digo, la magnitud del problema hace que acá haya una repercusión sobre este tema, de parte del gobierno, que trate de aclarar esta situación. Porque una provincia no está preparada hoy para poder atender la demanda de bandas criminales que vienen a trabajar a Rosario. ¿Eso es narcotráfico seguro? No hay más que eso. No sé. Hasta ahora son delitos mayores los que estamos valorando, ¿no? Como ha hecho... Porque en Rosario hay muertos todos los días. La crónica policial de Rosario tiene todos los días... En todo el país y en todo el mundo pasa esto. Lo que pasa es que en Santa Fe hay estadísticas. En otras provincias no presentan estadísticas. Entonces no podemos comparar. Pero bueno, no es un problema ver quién gana en esta carrera, ¿no? Creo que realmente es muy preocupante. Y la economía del delito es un monstruo que pisa fuerte, ¿no? Como dice la canción. Entonces no hay ninguna economía legal que pague lo que paga la economía del delito. Entonces es una situación absolutamente diferente a todo lo que hemos vivido hasta ahora. Entonces, digo, en 30 años de democracia aparece este tema. Un atentado contra el gobernador de una provincia. Y no actuamos. Me parece que es una situación que deja abierta la posibilidad para que todo ciudadano, todo ciudadano de nuestro país, ante un hecho de un atentado, no tenga forma de defenderse. Ahora, doctor, ustedes, frente al planteo que ustedes hacen, intentaron hablar con alguien, intentaron establecer... Bueno, claro, hemos hablado con todos, por supuesto. No, no, hablo de gente del gobierno para plantear, bueno, a ver cómo hacemos para tomar el toro por los años. Claro, no, no, ahí, pero acá si no toma... Por eso, realmente hay una pregunta que uno se hace, digo, ¿por qué este Consejo de Seguridad Democrática, que fue aprobado por el Congreso de la Nación, perdón, fue llevado al Congreso de la Nación, en el cual firmamos todos, ¿no? ¿Por qué duerme en los cajones? ¿Por qué? ¿Lo había impulsado el gobierno? ¿Arlanian en ese momento? Pero claro, Arlanian, Binder, en fin, toda la gente que más conoce de este tema. Bueno, ahí duerme. ¿Y por qué duerme ahí? ¿Quién está preocupado para que esto no se movilice? Porque ese es el camino que hay que hacer. Pero duerme, perdóneme, ¿en qué situación está eso? Usted dice duerme. En no movilizarlo, está desde diciembre de 2009. ¿Pero está aprobado? No. Si estuviese aprobado sería una ley, ¿no? No está aprobado. Está creado y presentado como proyecto y nunca puesto en actividad. Y lo avalamos con nuestra firma, ¿no? Bueno, y no se mueve esto. Y el proyecto es muy claro porque plantea, primero, tener una consolidación de una información que nos indique dónde están los problemas. Es decir, tener un mapa de delitos en el país. No hay un mapa de delitos en el país. Entonces, para ese mapa tiene que convocarse a todas las fuerzas de seguridad para establecerlo. Porque todos tienen algo de información. No puede ser que a nivel de una nación no tengamos una sola información alrededor de un problema tan preocupante. Doctor, usted que, bueno, usted caminando la provincia como candidato, ¿cómo pega esto en el santafesino de a pie, en el tipo común que dentro de 10 días va a tener que ir a votar a usted, a Delcela, a Obey, a los otros candidatos? Yo creo que no va a tener ninguna implicancia dentro de la elección, ¿no? Este, porque la gente tiene otra mirada, ¿no? Pero la gente también ve lo que ha ocurrido y dice, pucha, si yo cometo alguna situación que me colocan 14 tiros en mi casa, ¿no? Estoy tan vulnerable, o más vulnerable que el señor gobernador. Si le quiere le doy vuelta la cosa. Digo, si el gobernador recibe 14 balazos por una denuncia... ¿Quién puede estar seguro en la provincia? Ahora, ustedes repasando lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo, se plantean que quizá habría que haber hecho antes otra cosa que no se hizo... No, mire, lo primero que hicimos nosotros cuando llegamos al gobierno, lo primero de todo, fue el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia. Y los dos han llevado adelante un plan muy, muy estricto y con mucha formación. De manera que la reforma que hoy se da en la policía, es una reforma que viene de todo este tiempo, que es desde el año 1975, que fue la última reforma policial. Y la nueva es esta que hicimos nosotros, con tres años de formación, bachillerato completo, tecnicatura universitaria, etc. La otra es la reforma de la justicia, de la justicia penal. Con lo cual se va a poner en marcha recién el 10 de febrero, porque fue necesario construir todas las leyes, las aprobaciones, la sanción de la Cámara de Diputados de esas leyes, en fin. Todo ese tiempo fue necesario para llegar a la reforma de la justicia. Y la justicia hoy está en una situación que le puedo asegurar que es la más progresista de todo el país, en la forma que actúa, cómo se seleccionan los jueces, cómo se seleccionan los fiscales, y con un hecho que es absolutamente novedoso, que se autoexcluye el Ejecutivo en la designación de los jueces. Entonces creo que este es un hecho que ayudamos a que sea un poder independiente. Perdón, el gobernador de la provincia de Santa Fe no puede intervenir en la designación de los jueces de la provincia de Santa Fe. No, que se autoexcluye, puede intervenir. Puede, pero se autoexcluye no por ley, sino por voluntad. Sino por voluntad para demostrar que ese poder tiene que ser independiente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted nombra a los jueces como gobernante, quiere decir que son los jueces que probablemente lo pueden investigar algún día. ¿Usted no quiere que lo investigue? Dígame. Dale. No, no, por favor. No, no. Yo voy a esto. Usted quiso ser presidente en 2011. Por supuesto. ¿Va a querer ser presidente en 2015? Bueno, es muy probable. Estamos trabajando en ese camino. El año pasado recorrimos todo el país, estuvimos en todas las economías regionales, tenemos muchísima información y muchas ganas de generar un cambio en la Argentina. Creo que esto no lo puede hacer un partido, menos aún una persona, pero sí lo puede hacer un movimiento de política y de sociedad que oriente a la construcción de una Argentina diferente de esta. Y esa Argentina diferente tiene que pasar por un nuevo modelo de producción. Porque el paradigma que hoy tenemos evidentemente fracasa en lo económico, en lo social y en lo político. Y nosotros tenemos que establecer un nuevo paradigma. Que piense en una economía razonable a partir de los productos primarios. Que piense en la cadena de valor como observación del proceso productivo. Que haya un ministerio de economía en serio, que funcione y que oriente todo esto en la producción. Queremos también que en lo político hay que avanzar. Porque nosotros tenemos que avanzar en el federalismo. Porque la concentración de poder lleva a una situación que es imposible poder manejar. Toda la variedad de actividades que se producen en un municipio, en una provincia o en la nación. Tiene que cerrarse allí. Le pido en tres palabras, si puede. ¿Qué espera o qué imagina usted a partir del lunes 28? A partir del lunes 28, bueno, depende de los resultados obviamente. Pero si se confirman las pasos, cosa que hasta ahora se ha dado. Es probable que haya algún cambio a nivel del gobierno. Lo que nosotros creemos es que hay que tener en presente la necesidad. Después de estos 30 años de democracia. De que el gobierno termine los dos años que le faltan. Y tiene que terminarlo aportando el gobierno a la solución de problemas. Y tiene que aportarlo también la oposición. Siendo muy serio y responsable de lo que plantea. Gobernador. Gracias. Gobernador. No quedó la costumbre. Muchas gracias. Suerte en lo que le queda de la campaña. Nosotros nos vamos a encontrar con Miguel del CEL. Permiso. Señor del CEL, buenas noches. Bueno, dijeron cinco segundos, cumplieron. Bien. ¿Qué era cinco segundos? Iban a tardarles hasta acá. ¿Tardamos cinco segundos? ¿Cinco? ¿Usted no tomó el tiempo? Sí. Estamos muy bien físicamente. Muchísimas cosas. ¿Cómo lo hacen esto? No vamos a tenerlas las mismas. No.